¿Qué tal amigos de Fowly Cuenta.com? Estamos con Guillermo López, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Muy bien, pues aquí con un jugador mexicano, joven, oriundo precisamente de aquí de Aguascalientes. Estamos, como ustedes saben, en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza Baronil. Y bueno, Guillermo vino de visita a Aguascalientes, lamentablemente no pudo jugar, Fernando, en este torneo. Pero para la gente que tal vez no te conozca, Memo, platícanos cuántos años tienes, cuánto mides. Tengo 18 años y mido alrededor de 2 metros 8. Bueno, considerable altura para la edad que tiene. Usted lo puede ver, ¿no? O sea, Toño y yo medimos alrededor de 1,85, entonces ya verán cuánto nos anda sacando de estatura. Oye, Memo, y platícanos, ¿en dónde iniciaste jugando? ¿En qué escuelas? ¿En qué clubes? ¿En dónde te empezaste? Pues, como les había comentado antes, empecé un poquito grande en el baloncesto. Y pues, empecé alrededor de los 16 años y conocí al entrenador que me está apoyando aquí, el sermeño, y pues él me enseñó los fundamentos, desde botar el balón, mover los pies, hasta correr, todo eso, la postura. Y pues, empecé a entrenar con el Club Balcones, aquí en Aguascalientes, y desde ahí empecé en el básquetbol de lleno. ¿Jugaste algunos torneos aquí nacionales? Sí, pues he pasado por varias Ligas Nájeras, no recuerdo muy bien los años, pero la única Olimpíada que jugué fue en el 2009, en Tijuana, por cierto, ganamos el bronce, un muy buen papel para Aguascalientes. Oye, Memo, y platícanos un poquito, ¿qué viene para ti? Porque por ahí nos llegó el chisme, nos llegó el comentario, de que vas a andar allá en Estados Unidos entrenando con una universidad y obviamente estudiando también. Pues sí, el año pasado estuve ahí en California, jugando pues lo que es la high school. Y pues gracias a Dios me fue muy bien, tuvimos muy buena temporada y hubo entrenadores que me estuvieron viendo. Se dio la oportunidad de que estuve un mes entrenando con un equipo muy bueno ahí en El Paso, con el señor Roy Vicencio y los latinos select. Y ahí me vio un entrenador también de una universidad de Nuevo México y me dio mi beca del 100%. Bueno, pues ahí está un mexicano más, un joven que estará buscando un futuro en el básquetbol universitario en Estados Unidos. Y bueno, aquí en Aguascalientes estás aquí, no sé por qué, platícanos un poco, ¿por qué no pudiste estar aquí con Aguascalientes en este campeonato? Bien pudieras haber estado apoyando al equipo local, ¿qué pasó? Pues sí, yo qué más quisiera estar aquí representando a mi estado, pues obviamente aguascalientense, pero pues yo estaba allá en el extranjero y pues mi entrenador habló con los personales del Instituto del Deporte, con el entrenador del equipo, pero pues la versión que nos dieron para que no jugara fue de que no había tiempo, que no estuve entrenando con el equipo y pues no iba a estar acoplado con ellos y pues esa fue la situación que nos pusieron ellos. ¿Qué viene para ti, Memo? ¿Qué es lo que esperas de tu juego? ¿Cómo te ves en un futuro dentro del básquetbol? Pues mira, ahorita lo primero es empezar mis estudios, mi primer año de universidad. Mis planes son como ese equipo no, esa universidad no es NCAA, es una división más bajo, entonces mi plan es quedarme ahí un año, hacer mis materias, las básicas y pues el año que viene voy a tratar de regresar a California a división 1 o 2 de la NCAA. Bueno, ahí está un talento más para México, el señor Guillermo López, perdón, que ya está totalmente listo para viajar a Estados Unidos y empezar a entrenar más y poner el nombre alto en México en un futuro. Sí, ya son varios mexicanos, chavos, jóvenes, Fernando, que tienen un buen nivel y que pues mientras arregla el problema del básquetbol están saliendo prospectos y eso hay que aprovecharlo, ojalá más adelante pueda haber una unión ya y aprovechar todos estos talentos, ¿no, Fernando? Fernando, Memo, por supuesto, ¿cuál es tu opinión de todo esto que hay del básquetbol, de un poco de la división? ¿Te está afectando en algo y qué opinas de ello en un futuro? Pues, da un poco de tristeza, ¿verdad? Por ver que en el deporte que uno quiere, que la mayoría de nosotros que lo practicamos, pues amamos el deporte del básquetbol, pues da tristeza que por el dinero, por el poder haya muchos conflictos y no estemos haciendo un buen papel a nivel internacional, pues ojalá y en un futuro se arregle todo porque pues ya sabemos que talento hay, buenos entrenadores hay, buenos preparadores físicos hay, no solo es la organización que está un poco, está fallando un poco, pero esperemos que se componga todo. Bueno, pues ahí está Guillermo López, un prospecto mexicano de Aguascalientes y bueno, te deseamos la mejor de la suerte. Nosotros continuamos aquí desde el Campeonato Nacional de Primera Fuerza Baronil. Estamos en faulicuenta.com. Gracias.